Bienvenidos al resumen de los principales titulares del Servicio de Información Venezuela correspondientes a este jueves 23 de abril del 2020, en alianza con Asimismo.net, Selecta, FM, Noticias Digital 58 y Globalizate Radio.com. Les narra Alejandro, si hoy comenzamos. Nicolás Maduro anuncia 10 nuevos casos de COVID-19 para un total de 298 pacientes infectados. Juan Guaidó anuncia que el registro de ayudas económicas destinada para el personal de salud estará abierto por 10 días. Tribunal Supremo de Justicia declara constitucional la prórroga del estado de alarma en todo el territorio nacional. Dólar paralelo rosa los 200.000 bolívares este miércoles. En el ámbito regional tenemos que el gobernador del estado Zulia informó sobre el contagio por coronavirus de una niña de 5 años proveniente de Colombia. Protestas en el estado Sucre deja 7 personas heridas. Detienen a 89 personas en los teques por desobedecer la cuarentena. Fuera de nuestras fronteras, Perú contabiliza al menos 19.200 contagios por coronavirus y 530 fallecidos. Gobierno de México anuncia que implementará un plan de austeridad ante el COVID-19. Presidente de Estados Unidos Donald Trump amenaza con destruir buques iraníes que hostiguen a barcos estadounidenses. Banco Mundial registra caída del 20% en las remesas enviadas por emigrantes a consecuencia del coronavirus. Médicos sin fronteras solicita a la ONU y a la Unión Europea intervengan en mercado global de mascarillas. Más de 700.000 personas se han recuperado del COVID-19 en todo el mundo. Y para finalizar, Estudio revela que el coronavirus también se puede contagiar a través de las lágrimas. Con esta información despedimos esta emisión del Servicio de Información Venezuela. Los invitamos a suscribirse a nuestros canales de Telegram, iTunes, Spotify o Google Podcast. Evita contagio. Lávate las manos y usa el tapabocas cuando salgas de tu casa. Tu salud y la de tus seres queridos depende de ti. Quédate en casa. Les narró Alejandro Ciú, CNP número 22507 para el Servicio de Información Venezuela.